¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerlo de una manera tranquila, cómoda, sin afán. Vamos a hacer varios ejercicios que nos van a ayudar a estimular las diferentes partes desde donde tenemos la capacidad de realizar la respiración. Y vamos a hacer al final dos pranayamas o ejercicios o técnicas especiales para la respiración, sobre todo para quietar la mente de toda agitación y para elevar nuestra energía. Bien, entonces vamos a comenzar de dos gordos de los pies juntos, salones un poquitico hacia los lados. Vamos a comenzar con la respiración, brazos adentro y afuera. Eleva los brazos, palmas juntas a nivel de hombros. Inhalando, vas a abrir los brazos lentamente. Recuerda, la respiración solo por la nariz. Exhalando, regresa lentamente. Cuando finalice tu exhalación al mismo tiempo, palmas quedan juntas. Inhalando, abre. Cuando finalice tu inhalación, tus brazos están abiertos por completo. Exhala, cierra dos. Coordina bien el movimiento y respiración. Tres. Cuatro. Y cinco. Respiración, estiramiento de brazos primero a 90 grados. Entrelaza los dedos de las manos. Ubica palmas en el pecho y codos hacia abajo. Inhalando, eleva los codos lentamente. Continúa inhalando. Extiende brazos adelante con las palmas hacia el frente. Incluso permite que los hombros se alen un poco hacia el frente. Exhalando, regresa lentamente. Cuando finalice tu exhalación, las palmas están en el pecho y codos hacia abajo. Inhalando de nuevo, eleva los codos. Extiende brazos. Cuando finalice tu inhalación, los brazos están adelante por completo y hombros también hacia el frente. Exhala, regresa. Tres. Cuatro. Una más. Cinco. 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 Ahora 135 grados. Inhala, eleva los codos. Extiende brazos arriba más o menos a nivel de la frente. Y también ala, hombros hacia el frente. Exhalando, regresa. Palmas al pecho, codos hacia abajo. Dos. Cuando finalice tu inhalación, al mismo tiempo están brazos extendidos tanto como puedas con hombros adelante. Exhala, regresa. Cuando finalice tu exhalación, está al mismo tiempo. Palmas al pecho, codos abajo. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco. Y cinco. Muy bien. Ahora 180 grados. Inhalando, eleva codos. Eleva los brazos. Las palmas pasan por el frente de tu rostro y te extiendes por completo arriba. Exhalando, regresa lentamente. Pasan tus manos por el rostro, palmas al pecho, codos hacia abajo. Dos. Que no sea una respiración forzosa, fluida y suave. Exhala, regresa. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Extiende brazos, palmas sobre muslos y vamos con respiración y estiramiento de tobillos. Inhalando, eleva los talones del piso, eleva los brazos por el frente. Cuando termine tu inhalación, al mismo tiempo están brazos verticales y talones lo más arriba que puedas. Y exhalando, regresa lentamente. Cuando finalice tu exhalación, al mismo tiempo están talones al piso y palmas sobre muslos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco. Muy bien, separa piernas cómodamente, brazos, hombros relajados, cierra los ojos y permítete percibir tu propia respiración, sintiendo como naturalmente al inhalar se expande tu abdomen, tu pecho, incluso los costados y la espalda, incluso los hombros tienden a ir hacia arriba y exhalando como se contrae todo tu tronco, naturalmente sientes aún en este momento mayor capacidad de respiración Muy bien, abre los ojos y nos sentamos Si es difícil para ti sentarte en el piso, puedes sentarte sobre una silla si estás sobre el piso, puedes tener piernas cruzadas o tobillo derecho en muslo izquierdo en medio loto o si te da la capacidad, loto completo Cualquiera de las opciones es perfecta, conecta las yemas del dedo índice, dedo pulgar hombros hacia atrás y hacia abajo y ahora vamos a realizar Kapalavati Vedana exhalaciones activas contrayendo el abdomen simplemente vas a pensar en exhalar, como si la inhalación no existiese y en cada una de esas exhalaciones, como si te estuviera sonando por la nariz y en cada una de esas exhalaciones, también el abdomen va fuerte hacia adentro bien, ayudándonos a elevar nuestra energía, también es un ejercicio que ayuda a limpiar el cuerpo y activar el fuego digestivo comienza con una primera inhalación y ahora solo exhalaciones activas contrayendo abdomen suspende suspende ahora vas a intentar también agregarle a este ejercicio el enfocarte en Aguia Marma el punto energético que queda más o menos media yema arriba de la línea de las cejas y desde ahí tu visión va a ser compresiva, enfocada, subjetiva y muy activa bien, intenta solamente pensar en exhalación, cuando piensas en inhalación se confunde todo el ejercicio la inhalación realmente se realiza inconscientemente o de una manera más natural, sin darnos cuenta inhala y exhalaciones activas suspende lo vamos a realizar una vez más pero esta vez va a ser muy importante que tengas conciencia de mantenerlo a un mismo ritmo que no sea que comiences rápido y luego lento o viceversa sino que permanezca en un mismo ritmo inhala y ahora solo exhalaciones activas así que es Suspende y naturalmente no vas a tener inmediatamente necesidad de inhalar ni exhalar, todo tu cuerpo está completamente neutral y cuando sientas la necesidad de inhalar lo realizas con una respiración natural y consciente. Por último vamos a realizar Nadi Shodam o respiración alternada, inhalando en cuatro tiempos, reteniendo en cuatro tiempos y exhalando en ocho. Yo les voy a ir indicando y va a ser importante que esta respiración lo visualices desde Vindumarma, el punto energético que tenemos más atrás en la cabeza. Este punto nos lleva a una visión expansiva, amplia y objetiva. Con la mano derecha vamos a realizar Vishnu Mudra flexionando índice y medio, los demás dedos quedan completamente extendidos. Si es difícil para ti esta expresión con la mano entonces simplemente índice y medio los ubicas en el entrecejo y ahí quedan inmóviles. La idea es que con los demás dedos queden hábiles para poder hacer el movimiento para tapar las fosas. Comienza con el dedo pulgar tapando la fosa nasal derecha y comienza inhalando por fosa nasal izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhala por derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto corresponde a un ciclo, continúa inhalando por izquierda, 1, 2, 3, 4, retienes, 1, 2, 3, 4, libera derecha exhalando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala derecha, 1, 2, 3, 4, retienes, 1, 2, 3, 4, exhala izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala por izquierda, Om Namo Naraya Naya, retienes, Om Namo Naraya Naya, exhala derecha, Om Namo Naraya Naya, Om Namo Naraya Naya, inhala derecha, Om Namo Naraya Naya, retienes, Om Namo Naraya Naya, exhala izquierda, Om Namo Naraya Naya, inhala izquierda, Om Namo Naraya Naya, Om Namo Naraya Naya, suspende, descarga brazo, y respira naturalmente por ambas fosas, apreciando la tranquilidad interna que sientes en este momento, la paz y la armonía en tu corazón, como se apaciguó tu mente, un estado interno lleno de paz, de amor, de felicidad. Así terminamos nuestra práctica, Namaste, Rade Rade.